registrado en inmediaciones del mercado La Ramada, estas son imágenes que nos llegan de anoche precisamente cuando uno de los puestos de este mercado en el centro de la ciudad se quema. Miren ustedes, estas son imágenes grabadas por los mismos vendedores que llegaron hasta este lugar intentando de todas formas poder apagar el incendio. Esto sucedía en horas de la noche, los vecinos llamaron a la policía, llamaron a los bomberos y los bomberos llegaron al lugar para poder sofocar las llamas. Se está investigando cuáles podrían ser los motivos de este incendio y precisamente esta no es la primera vez que se registra un incendio en la zona de La Ramada y ha sido constante. Las semanas pasadas también se registró otro incendio, aparentemente por un cortocircuito. Habría que investigar cuáles son las causas de este incendio. Bueno y precisamente nos vamos con nuestra unidad móvil Percy Suárez que se encuentra exactamente en la Cruz Verde en la zona del mercado La Ramada. Percy, adelante por favor, infórmenos. Sí, nos encontramos en la zona de la Cruz Verde calle Tunti donde aproximadamente dos de la mañana en un local de comida acá en una pensión hubo un incendio, ventas de ollas y ventas de diferentes productos. Señor, usted es parte de la seguridad de esta zona. ¿Qué fue lo que pasó? Buen día, aquí una venta de ollas se encendió, que venden licuadoras, todos los plásticos cubiertos, todo eso que venden, al ladito hay un salón de belleza, también se encendió, también hay afecto, también. Pero, sin embargo, el de la alcaldía, del bombero, aquí el que está trabajando en limpieza, han corrido también a llamar al bombero de la alcaldía. Está bastante cerca. Sí, está bastante cerca, dos cuadros, no vinieron. Estamos alerta, no vinieron de la alcaldía. Y yo fui a correr, también la policía del J1, vinieron, no querían venir, me dijo, andá vos, Edgar, me dijo, me conocen del J1. Fui a golpearlo también a la alcaldía. No estaban durmiendo, me dijeron, tampoco, no vinieron. Cuando vinieron la policía, el bombero de la policía, y recién al último, llegaron a la alcaldía. ¿Ya pudieron controlar la situación? Ya estaba apagado todo, ya estaba controlado todo el juego, ya.